Buenos días, nos encontramos aquí hoy en el Paseo de la Arnita. Acabamos de inaugurar la primera Feria de la Seguridad que se realiza en el municipio de Abarán. Y bueno, yo quiero aprovechar este momento para invitar a todas las personas, a todos los habitantes del pueblo a que se acerquen, porque se van a encontrar, pues, en un mucho están. Están desde el Ayuntamiento, desde la Consejería de Sanidad, empresas públicas, privadas. Se van a hacer pruebas de... Se van a hacer previsiones gratuitas de colesterol, pensión, glucosa, pensión corporal... Se están repartiendo frutas, hay distintos equipos de dientes, cosas relacionadas con la higiene y la salud. Hay también linchables para niños, o sea, que los niños pueden subir durante todo el día. A las 12 vendrán los cabezudos y esta tarde tendremos a las 7 y media una asimilación de estímulo deportivo aquí en el Paseo. De momento, a la hora que es, hay dos instancias del público y imagino que durante el resto del día, pues, se hubiera más gente cuando terminen sus tareas domésticas. ¡Suscríbete al canal!